Y os dejo el link en la descripción del vídeo Muchísimas gracias Hasta la próxima ¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis chicos y chicas? Bueno, hoy os traemos Porque está Laura aquí al lado Por eso digo traemos Un nuevo vídeo de Bueno, un nuevo gameplay de WWE 2013 Que como algunos ya sabréis Hace unos meses Subimos nuestro primer gameplay De Pressing Cut Y bueno, esto sería como una revancha Porque en el anterior vídeo Fue Laura quien me ganó Pues bueno, voy a intentar Ganar la hora Bueno, la tengo aquí al lado Que no ha dicho nada Saluda, saluda Hola, muy buenas a todos Bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, lo de salida del ring Voy a ponerlo a 20 Para descalificación no O sea que nos podemos pegar con sillas ¿Vale? Vale Pues ahora No me acuerdo ya ni como se sacaban Elegir arena es Macdown Vamos a poner Pues bueno, esto es como una pequeña venganza Hacia tu persona No cantéis victoria todavía Bueno, yo soy Big Show Y Laura es Gran Cali Os dejaré el... ¿Eh? ¿Dónde vas? Bueno, como decía Os dejaré la etiqueta en el vídeo Del anterior... Del anterior vídeo En donde hicimos la anterior pelea Por si queréis verlo ¡Buah! Pero ya es muy emocionante Normal, con ese patadote Que no se queda tonto ¿Qué cojones, tío? Si le he dado el R2 Pega al aire, muñeco Ahora, ahora Ah, no Másiado tarde Anda Otra vez Másiado tarde Esto falla más Sí, el mando falla ¿No? No, coño Si a ti también te pasa ¡Arriba! Ah, por lo menos Han metido dentro ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Qué falso! ¡Qué mal ha quedado! Este mucho tiempo No fue el coño Está con el mentor melón en la cabeza ¡Toma! Oye ¡Ey! Sí, le da las retos ¡Toma! Coño ¿Qué haces? ¡Ahora! ¡Eh! ¡Toma! Déjame levantarme ¡Ay, venga, levántate! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! Te ayuda a levantarte ¡Ahora no me ha fallado! ¡Alera, alera, alera! Te vas a cagar Ya me has cabreado Ya me has cabreado ¡Oh, yeah! ¿Dónde vas? ¡Venga, vamos! Me has cabreado ¡Baja! Si tienes lo que tienes que tener A ver, ¿cómo se baja? Sube a la mesa ¡No! ¡A mí no! ¡Eso duele, eh! Yo no noto nada Te vas a cagar ¡Ah! ¡Joder! Es una mierda Para controlar a la cara La gente no sé dónde mira Pero mira dos moniquitos Están todos emporrados Con la mirada perdida Oye, tío ¿Se levanta o...? Míralo Se ha quedado ahí en el suelo ¡Eso es la gana! ¡Eso es la gana! ¡Ahí te quería llover! ¡Ahí te quería llover! ¡Uuuh! ¡Júdete! ¡Ja, ja! ¡Levántalo! ¡Hostia! ¡Madre mía! De hecho, vuelvo, eh ¡Ja, ja! Tú también, mira qué cara tienes Sí, 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 sí Te has dejado tonto Por hacerme eso Me voy para arriba ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Míralo, míralo! ¡Help me! ¡Help me! ¡Venga! ¡Oh! ¿Esto qué es? ¡Uy! ¡Uy! ¡Con lo mala que soy para esto! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Me cago en todo, macho! ¡Oh, yeah! Por el puto tiempo Lo has ganado por el tiempo, si no no me ha ganado Si, te he ganado porque te he reventado ahí contra la pared esa Has ganado por el tiempo Pero un pita que el tiempo fue el error Ya tenemos que echar el remate El remate, bueno, yo ya me he vengado Bueno, da igual, la definitiva La definitiva Si, hay quien cae Bueno, señores, mira, vamos a hacer una cosa Como esto no ha quedado muy claro Vamos a hacer dos partes Esta va a ser la parte 1 Y mañana o pasado Subiremos la parte 2 Que será la definitiva La buena Veremos a ver Quien será El ganador Pues bueno, espero que os haya gustado este vídeo Esta pequeña pelea No ha sido muy larga Porque Como ha habido descalificación Pues Muy mal por poner eso Pero bueno Pues bueno Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós